Se va a poner bonita Pégame A moverla bonita Si no la vuelves Se va a poner bonita Sí Pégame A moverla bonita Si no la vuelves Se va a poner bonita Pégame A mover la bonita Si no la vuelves Se va a poner bonita Pégame Se espera Para moverla Pégame A mover el ritmo Pégame A mover la bonita Está de moda A mover la bonita Es popular Pégame A mover la bonita Pégame A mover la bonita A mover la bonita Pégame